Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que desde que el mundo conoció la identidad de la nueva novia del ex defensa del Barcelona, Gerald Piqué, más de uno se ha dado a la tarea de cuestionar, analizar, comparar y hasta criticar a Clara Chiamarty, la joven que ahora ocupa el primer lugar en la prensa rosa internacional. Mientras Shakira rearma su vida y Piqué vive su nueva etapa, Clara no ha hablado y le huye a las cámaras, pese a que le han ofrecido dinero y la persiguen constantemente. La joven de 23 años no se deja fotografiar muy seguido y prefiere estar escondida. ¿Por qué será? Una experta en lenguaje corporal decidió ponerse en la tarea de analizar los comportamientos de la nueva novia de Gerald Piqué y descubrió varias cosas que hizo públicas en redes sociales. La conclusión fue que la española se siente incómoda y humillada al quedar expuesta por la relación que sostiene con el ex futbolista. De acuerdo con la experta Mayfer Centeno, la joven está avergonzada y por eso se tapa la boca, se acomoda constantemente el pelo y se cruza de brazos. Aunque mucho se dijo acerca de que Clara Chiamarty provenía de una familia acomodada y de hecho sus padres viven en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, San Gervasio. Los medios han mostrado algunos de los lujos que ha ido adquiriendo la joven de 23 años a partir de su relación con Gerald Piqué. Por esto se ha puesto en duda el verdadero origen de la joven estudiante de relaciones públicas. Eso sí, desde las críticas que ha recibido por su aspecto, no solo muestra un evidente cambio de apariencia, también presume de lujosos objetos entre ellos con los que medios españoles la han captado, pero hubo uno en particular que llamó la atención. Reporteros españoles contaron que han visto a Clara Chiamarty paseándose por las calles de Barcelona con un lujoso automóvil con un valor aproximado de 220 mil dólares. Se especula que Piqué no solo le habría quitado la lujosa mansión que Shakira habitaba en Espugles de Llobregat. El medio de comunicación Torque insinuó que el exfutbolista también quitó otros objetos a la colombiana, entre ellos una lista de costosos automóviles. Para nadie es un secreto que Clara ha sido portada de muchos medios tras la forma en que empezó su relación con Gerald Piqué, pues ella trabajaba en la empresa Cosmos, del cual el español es propietario, y Shakira era una de las socias mayoritarias. Cabe recordar que la joven conocía a la barranquillera y en algún momento llevó a pedirle una fotografía a la cantante. Recientemente se conocieron detalles de la vida de la española y no necesariamente agradables. Esto haría dudar al exfutbolista sobre las intenciones que tenga en el futuro con su nueva novia, todo luego de que el Nacional de España expuso en su noticia que la joven también le había sido infiel. Según Jordi Martín, mientras Chia estaba saliendo con el deportista, se encontraba en una relación y nada más que con un gran amigo de Piqué. La joven tenía una relación con el hermano menor del mejor amigo del exjugador del Barcelona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!